Este es el espacio Alejandra por Arganda. Alejandra pregunta, el pueblo responde. Que sí, que sí, que sí, que sí. Alejandra pregunta y el pueblo responde. ¿Qué es lo que responde el pueblo? El pueblo responde a las preguntas de Alejandra Martín. Querida amiga Alejandra Martín. Hola Jorge. Hola, ¿cómo estás? Pues muy bien. Muy contenta y muy feliz Alejandra. Muy contenta y muy feliz. Muy contenta y muy feliz. Hoy es martes Alejandra. Pues sí Jorge, hoy es martes. El refrán en martes, ni te cases ni te embarques. La pregunta de hoy es importante. Por ejemplo, ¿qué significa en martes ni te cases ni te embarques? ¿A que no lo sabes? Pues número 9 ha caído. Piénsalo bien querida. Piénsalo bien. Que el martes no hagas nada importante, ¿no? ¿Por qué? Venga, piensa a ver. Alejandra Pensando, amigos oyentes. Una experiencia inolvidable. Es difícil, ¿eh? En la radiodilusión española. Alejandra Pensando. Ahí lo tienen. Piensa más. ¿Qué significa? El martes ni te cases ni te embarques. Bueno, que ni te cases ni te embarques. Que no hagas nada que pueda ser determinante para tu vida, ¿no? Le han aspegado con martes. Cases, embarques, martes. Martes, sí. Claro. ¿El 11 cómo se llama? ¿El 11? Sí, es que me ha dicho un pajarillo que el número 11 lo tienes un poco atracantado. ¿Por qué? No sé. ¿El 11ava, décima primera? Ah, sí, es que es un lío eso, ¿eh? Eso es un lío, ¿no? Eso es un lío. ¿Y el 12 cómo se dice? 12ava. 12. Décimo segundo. Décimo segundo. Muy bien, muy bien. Pues en martes ni te cases ni te embarques. Significa que ni te embarques en martes ni te cases. O sea, que no tengas ninguna boda ni te embarques en ningún tipo de buque. Tú piensa bien en martes ni te cases ni te embarques. Es un refrán un poco raro, ¿no, José? Pero rara no es la pregunta de hoy. Pues no, porque precisamente es otro refrán, pero no es tan raro como el tuyo. O puede que sí, porque tiene nada más y nada menos como protagonistas a las nueces. Que vamos a ver, están muy buenas, pero realmente están un poco duras, ¿a qué sí? Son difíciles de pelar. Bueno, ¿y de qué se trata el refrán? El refrán se trata de mucho ruido y pocas nueces. ¿Pero qué significa eso? ¿Y qué tiene que ver el ruido con las nueces? Vamos a ver. Pues precisamente esa es la pregunta de hoy. ¿Qué os la voy a repetir para que os la penséis bien, eh? Luego no os quejéis. ¿Qué quiere decir mucho ruido y pocas nueces? Y lo más importante, ¿cuál es el origen de esta expresión? Pues nada, vamos a escucharos. ¡Qué cadena, anda, anda, cero! ¡Qué son, anda, cero! ¡Qué son, anda, cero! ¡Qué son, anda, cero! ¡Me voy! ¿Qué vas? ¿Usted no qué? No, déjame ver, no me pregunte mucho que enseguida... No, son tres segundos. A ver, ¿qué significa el refrán mucho ruido y pocas nueces? Pues, hombre, el refrán mucho ruido y pocas nueces es que, por ejemplo, para mí, que es una persona que habla mucho, arma mucho ojalo y luego no soluciona nada. Creo que para mí es eso, mucho ruido y pocas nueces. O sea, que si tú ahora mismo estás preparando, vamos, nos juntamos diez amigos. Sí. Y entonces no prepara nada, por eso se le dice muchas veces, mucho ruido y pocas nueces, tronco, que es que no te... creo que para mí es eso. Claro, uno puede pensar con lo que quiera. ¿Qué significa para usted el refrán mucho ruido y pocas nueces? Mucho ruido y pocas nueces, porque hablamos demasiado, pero sí sabe lo que decimos. ¿Usted cree que es eso? Efectivamente. Y no me... póngame un ejemplo, por ejemplo, algo que le haya pasado a usted. Ahora, pues mira, pues simplemente te voy a decir con el tema del trabajo. Sí. El gobierno dice que sí, que no hay... que el pago no está acabando. Mentira. Que me lo digan a mí. Por eso te digo todo. Pues muchas gracias. A ti, preciosa. Adiós. Espera un momento que no le damos y... ¿Han escuchado alguno de tu refrán mucho ruido y pocas nueces? Sí, sí, muchas veces. ¿Y qué significa? Pues no lo sé. ¿No lo sabe? No. No. Me imagino que será... que hablan mucho y luego no es nada. No. ¿Para usted qué es? Yo no, yo no, yo no quiero. ¿No quiere? No. Y póngame un ejemplo, a ver si puede. Dice... mucho ruido y pocas nueces. Pues yo creo que es que eso, que hay mucho ruido y luego no hacen nada. ¿Qué significa el refrán? Mucho ruido y pocas nueces. ¿Lo saben? Pues nada. Nada. Si hay mucho ruido y pocas nueces, pues nada. Pues hay algunos que se dan mucha importancia de que es y no es, y luego a la hora de la verdad, no es nada. No es nada. No es nada. Se queda más bajo que... Porque queda por los suelos, vaya. Porque no es lo que decía. Eso es mucho ruido y pocas nueces. ¿Usted está de acuerdo? Yo sí. Y las chavalas que hay, pero también están muy buenas. Una más que otra, ¿eh? ¡Joder! ¡Ah, joder! ¿Y eso qué tiene que ver con el refrán? ¿Eh? ¿Eh? ¿También es un refrán? ¿También es un refrán? ¿Quién quítamelo? ¿Eh? Que hay muchas chavalas muy buenas por ahí. Muy buenas. Y nosotros sin catarlas. Como muy bien me habéis dicho, mucho ruido y pocas nueces, básicamente, quiere decir que hay veces en las que hablamos mucho, prometemos mucho y luego realmente no hacemos nada. Por ejemplo, hoy en día, tal y como están las cosas, muchísima gente nos promete mucho, pero luego en realidad no ocurre nada. Es mucho prometer y luego no hacer nada. Pues eso significa, básicamente, nuestro refrán de hoy. ¿Y qué me contáis del origen de la frasecita? Pues tiene al parecer mucha historia. En 1597, las tropas españolas querían entrar con todas sus fuerzas en la ciudad francesa de Amiens. Y para hacerlo se disfrazaron de labradores e iban portando un montón de sacos de nueces y nada más entrar dejaron caer al suelo las nueces y cuando los franceses se agacharon a recogerlas, los españoles aprovecharon y atacaron a los franceses. Bueno, finalmente perdieron los españoles y de ahí nació la expresión de mucho ruido y pocas nueces. Así que nada más, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado nuestro refrán y la historieta que lo acompaña. Así que nada, hasta mañana. Adiós Alejandra. Adiós Jorge. Adiós querida con la mano, dime adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós Alejandra. Alejandro por Arganda en la sintonía de Onda Cero 100.0 de su frecuencia madurada. Si ya lo sabe usted, querido oyente, ya sabe usted si Alejandra pregunta y el pueblo, el pueblo, el pueblo en sí, lo que es el pueblo, responde a Alejandra por Arganda en la sintonía de Onda Cero. Alejandra por Arganda, quien sabe, el próximo en responder puede ser usted.